Esta hermosa chica es dominicana y licenciada que comparte su contenido a través de distintas redes sociales Algunas de sus cuentas son Instagram y Facebook que comparte con sus seguidores Tiene aproximadamente 26 años Tiene 209 publicaciones y más de 585 mil seguidores en Instagram Esta bellísima chica nos comparte algunas frases de motivación Transforma el dolor en experiencia Cuando pienses en parar, corre más rápido El dolor es la debilidad dejando el cuerpo Limpia tu mente del no puedo Cuando sientas que no tienes más fuerzas solo céntrate en pensar en la recompensa que obtendrás El secreto es entrenar todos los días Como si no hubiera un mañana Como si tu vida dependiera de ello Cuando tienes confianza en ti mismo Ten por seguro que podrás alcancar el éxito inevitablemente ¿Todavía estás buscando a esa persona que cambiará tu vida? Déjame decirte que ya la encontraste Solo mírate al espejo Ese espíritu alegre y divertido será tu motivación para mantenerte siempre positivo Sé que eres una persona segura de ti misma Eso es lo que has demostrado siempre y pensar en eso te ayudará a seguir adelante Recuerda que tienes que dar un paso a la vez Pero siempre hacia adelante Arriesgate, toma nuevas decisiones y verás como la motivación viene sola Cuando creas que no puedes más Mira hacia atrás y enorgullécete De todo lo que has logrado para que te motives a seguir luchando por eso La fuerza que tienes dentro de ti te hará alcanzar todo lo que sueñas Durante toda tu vida has demostrado que eres valiente Y que tienes todo lo que necesitas para confiar en ti misma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!